Báilame, con esa boca, bésame, con ese cuerpo arrópame Como duele tu desprecio, ese frío de tus besos La distancia entre tu cuerpo, el vacío, ese inmenso Yo que daba todo por amarte en esa vida, te sigo tan poco Si solo tú eres invierno, yo soy agua, sube, si eres todo Perdido, si me encuentro el triste, fidel de un cuento En mis ojos llame tanto noche y día, si no te están viendo Aquí me tienes, bésame y matame a pedazo Prefiero arriesgar por amor sin morir, te hago entre tus brazos Como olvidarte si en el fondo ya no puedo Antes quererte no me daba miedo Antes la vida era perfecta, solo contigo Como olvidarte si en el fondo no es de acuerdo Y si hace corto yo me enredo Si se hace frío yo me vuelvo fuego por ti Junto a ti Junto a ti Quien fırs Llegar Ya que te quiero Ya que te quiero Por si yo M bundar Te gano, te pierdo, te odio, te ruego Desdraño tu olvido y te amo de nuevo Te alejas, me buscas y caigo en tu juego Mi polario te quiero, te amo, te pierdo de nuevo Desdraño tu olvido y te amo de nuevo Te alejas, me buscas y caigo en tu juego Mi polario, mi polario me vio Mi polario, mi polario me vio